somos geek en acción hoy les traemos nuestro top con las mejores películas de robin williams a continuación te nombramos las películas que no lograron quedar en el top pero que igual te recomendamos ver el mejor padre del mundo un hombre perdido en el tiempo más allá de los sueños el hombre del año una noche en el museo las memorias de los muertos pescador de ilusiones insomnio el mundo según gar una señal de esperanza el hombre más enfadado de bruto cadillac man locas vacaciones sobre ruedas licencia para casarse juguetes un papá de sobra papás a la fuerza popelli los buenos tiempos ahora empezamos con nuestro top en la posición número 15 flubber el invento del siglo es una película de 1997 producida por walt disney picture dirigida por les mayfield y protagonizada por robin williams se trata de un remake de la película un sabio en las nubes de 1961 un simpático y despistado científico que trabaja en una universidad que está a punto de cerrar por falta de dinero hace un sorprendente descubrimiento que puede evitar el cierre del centro flubber una sustancia voladora que produce energía y se mueve a velocidades supersónicas en la posición número 14 jack es una película dirigida por francis ford coppola protagonizada por robin williams diane lane brian kerby jennifer lópez fran dresher y bill cosby en los papeles principales jack es un niño atrapado en un cuerpo de adulto sufre una enfermedad que hace que su crecimiento físico se cuadriplique mientras que su cerebro que se desarrolla con normalidad es el de un niño de 10 años no es fácil adaptarse a una vida que va a ser muy corta y esto se refleja en las relaciones con su familia y con los amigos del colegio en la posición número 13 moscú en nueva york es una película protagonizada por robin williams quien interpreta a un músico de circo de la rusia soviética que deserta durante una visita a los eeuu el saxofonista ruso soviético vladimir ivanov escapa de la urss con destino a los eeuu donde consigue asilo vladimir se instala en nueva york en harlem en el departamento de lionel widerspoon allí conoce una atractiva italiana lucia lombardo y a un abogado cubano orlando ramírez vladimir experimenta los problemas de los inmigrantes en tierras extrañas pero aprenderá también apreciar a su nuevo país según el director mazursky la película está inspirada en su abuelo que emigró desde ucrania a eeuu 80 años antes de la película y a manera de homenaje a la inmigración rusa en estados unidos en la posición número 12 golpe de suerte situada en alaska cuenta las desaventuras de paul borner un propietario de una agencia de viajes que está pasando una situación personal complicada ya que su mujer margaret sufre una enfermedad degenerativa paul decide utilizar un cadáver que ha aparecido en un basurero cerca de su oficina para intentar cobrar la póliza de seguro de vida de su hermano raymond al cual hace años que no ve y con el dinero mudarse con su esposa a un lugar más cálido ted waters está casado con tiffany y es el agente de seguros encargado de verificar las alegaciones de paul un sicario de la mafia local llamado gary intenta recuperar el cadáver en la posición número 11 retratos de una obsesión la película está protagonizada por williams como el técnico fotográfico que desarrolla una obsesión enfermiza con una familia a la que le ha brindado servicios durante mucho tiempo si trabaja como dependiente en una tienda de revelado rápido de fotos en unos grandes almacenes es un hombre solitario tranquilo y sensible con un único defecto necesita una familia a la cual querer y cuidar ahora por fin la ha encontrado y está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerla como a él le gusta en el comentario del dvd romanek dice que primero se le acercó a jack nicholson para que interpretara el personaje principal según los informes nicholson rechazó el papel porque pensó que el personaje era demasiado similar al papel que interpretó en el resplandor en 1980 en la posición número 10 papá por siempre estaba basada en la novela alias madame doff fire de and fine y protagonizada por robin williams sally fear lisa jacob matthew lawrence mara wilson pierce brosman harvey first day y scott capurro daniel highlor es padre y esposo sus hijos lo consideran un padre maravilloso pero su mujer está cansada de que se comporte como si también él fuera un niño tras un accidentado divorcio aunque lucha con todas sus fuerzas para conseguir la custodia de los niños el juez no se la concede decide entonces hacerse pasar por una señora mayor para poder ser al menos la niñera de sus hijos la cinta cosechó elogios de la crítica y de la audiencia en general terminó ganando un oscar y dos globos de oro además de consolidar aún más la carrera de robin williams en la posición número 9 el hombre bicentenario está basada en el cuento homónimo de isaac asimov y en la novela basada en el mismo nombre de asimov y robert silver en la primera década del nuevo milenio con avances tecnológicos que engullan la soberanía de la compasión humana richard martin compra un regalo un nuevo robot ndr-114 el niño más pequeño de la familia le pone de nombre andrew andrew es adquirido como electrodoméstico casero programado para realizar tareas menores a medida que andrew empieza a experimentar emociones y pensamiento creativo la familia martin descubre pronto que no tienen un robot común y corriente la trama explora cuestiones de la humanidad la esclavitud la conciencia los prejuicios la madurez la libertad intelectual la conformidad el sexo el amor y la muerte la película estuvo nominada a los premios de la academia en la categoría mejor maquillaje en la posición número 8 el regreso del capitán garfio es una película de aventura y fantasía dirigida por steven spielberg en 1991 el film es un derivado de la obra literaria peter pan y wendy escrita por jm barbie y publicada en 1911 la película contó con la interpretación de robin williams y doftain hoffman en los roles principales de peter pan y el capitán james garfio los papeles secundarios recayeron en julia roberts como campanita bob hopkins como el contramaestra smith y maggie smith como la anciana wendy darling peter pan es un prestigioso abogado que vive absorto en su trabajo tiene una encantadora familia a la que apenas le dedica tiempo porque se ha olvidado de lo que significa la infancia sin embargo cuando sus hijos son secuestrados por su antiguo enemigo el capitán garfio y llevados al país de nunca jamás se verá obligado a viajar a este reino encantado donde con la ayuda de campanita podrá recuperar no sólo a sus hijos sino también al niño que un día fue hook estuvo nominada a cinco premios oscar así como un globo de oro y a un grammy pero no obtuvo ninguno de estos premios el director steven spielberg usó en el film varios símbolos como los relojes o los piratas para tratar temas como el paso del tiempo la madurez del individuo y la pérdida de la imaginación en la posición número 7 y humanji está basada en el relato infantil homónimo de 32 páginas publicado por chris van alzburg en 1981 y que recibió el premio nacional book award en la categoría ilustración y la medalla randolph caldecott al mejor libro ilustrado alan paris queda atrapado durante 25 años en un juego de mesa mágico y muy antiguo llamado humani cuando por fin es liberado por dos niños una manada de animales exóticos queda también en libertad la película generó una serie de televisión animada que se emitió de 1996 a 1999 y fue seguida por una película derivada satura una aventura en el espacio en 2005 y dos secuelas indirectas y humani bienvenido a la jungla en 2017 y humani el siguiente nivel en 2019 en la posición número 6 la jaula de las locas se trata de un remake de la película franco-italiana le casio fall de 1978 que a su vez está basada en la obra teatral homónima la pasible vida de albert y armán una pareja homosexual se ve totalmente alterada ante la inminente boda de val el hijo de armán con la hija de un senador ultra conservador el político que desea promocionar los valores tradicionales de la vida familiar decide visitar a la familia del novio sin saber con lo que se va a encontrar la jaula de las locas también recibió una nominación a mejor dirección artística en la edición 69 de los premios de la academia si llegaste hasta aquí no te olvides de darle like y suscríbete al canal esto nos ayuda a seguir creciendo en youtube y no te cuesta nada ahora seguimos con nuestro vídeo en la posición número 5 pasch adams la película está basada en la historia de la vida del doctor pasch adams y el libro de adams y maurin milander basada en una historia real la película es la biografía del médico pasch adams que revolucionó a la comunidad médico oficial aplicando singulares terapias consistentes en hacer reír y proporcionar afecto a los pacientes enfermos de cáncer el verdadero pasch adams ha criticado abiertamente la película diciendo que sacrificó gran parte de su mensaje para hacer una película que se vendiera también dijo que de todos los aspectos de su vida y activismo la película lo retrataba simplemente como un médico divertido en la posición número 4 buenos días vietnam es una película dramática de 1987 dirigida por barry levinson y está basada en la experiencia del aviador y locutor estadounidense adrian crowner durante la guerra de vietnam durante la guerra de vietnam adrian crowner un disc jockey de la fuerza aérea de los eeuu llega a saigón para entretener a los soldados desplegados en vietnam al principio todo es diversión pero poco a poco los jefes se darán cuenta que sus comentarios acerca de la guerra no son políticamente correctos por lo mismo deciden expulsarlo y enviarlo de nuevo a su hogar mientras que en la radio colocan sucesores que no dan la talla y no gustan tanto como él los soldados le piden que vuelva sin saber que les pulsarían por sus comentarios en la posición número 3 despertares es una película dirigida por penny marshall y estrenada en 1990 basada en la autobiografía del neurólogo oliver sacks despertares relata la historia real del descubrimiento en 1969 de los efectos benéficos temporales de la l-dopa y su aplicación a pacientes catatónicos que sobrevivieron a la epidemia de encefalitis letárgica entre 1917 y 1928 en la película oliver sacks es interpretado por el actor robin williams bajo el nombre de mal con sawyer la película tuvo tres candidaturas a los oscars a la mejor película al mejor actor principal y al mejor guión adaptado en la posición número 2 en busca del destino es una película de 1997 dirigida por ghost van san y protagonizada por robin williams matt damon ben affleck estela scargar y mini driver la película cuenta la historia del conserje will hunting cuyo genio matemático es descubierto por un profesor del mit el descubrimiento de su talento por parte del profesor le planteará un dilema seguir con su vida de siempre un trabajo fácil buenos amigos con los que tomar unas cervezas o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales en alguna universidad solo los consejos de un solitario y bohemio profesor le ayudarán a decidirse en la edición 70 de los premios de la academia recibió nominaciones en nueve categorías incluidas mejor película y mejor director y ganó en dos mejor actor de reparto para williams y mejor guión en la posición número uno la sociedad de los poetas muertos es una película del año 1989 dirigida por peter weir con un guión de tom shulman y protagonizada por robin williams narra el encuentro de un profesor de literatura con un grupo de alumnos durante 1959 en la welton academy una institución prestigiosa en un elitista y estricto colegio privado de nueva inglaterra un grupo de alumnos descubrirá la poesía el significado del carpe diem y la importancia vital de luchar por alcanzar los sueños gracias al señor kitty un excéntrico profesor que despierta sus mentes por medio de métodos poco convencionales la película ganó un oscar al mejor guión original en 1991 se publicó una adaptación del guión original en forma de novela escrita por la editora nancy h clomba esto es john keating he was the inspiration that made their lives extraordinary dead poet society si te gustó nuestro top deja un like a este vídeo suscríbete y activa la campanita para que estés atento a nuestros próximos vídeos si tienes un top distinto déjalo en los comentarios somos geek en acción tu canal de películas series animes y videojuegos